La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, muy buenas noches, le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. Llegó a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, autoriza Coljuegos. Este es el sorteo 4.766 de La Caribeña, autorizado por EduSuerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de EduSuerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 99.90. Juguemos La Caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. La ñapa continúa con supergiros. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tu supergiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones, vigilado y controlado EduSuerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 9. La segunda balota tenemos el número 4. Nuestra tercera balota es la número 9. En la cuarta y última balota, el número 7, 94-97. 94-97 es nuestro número ganador en esta noche de lunes 23 de mayo de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo a la caribeña desde el municipio de Samana Larga en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos mañana a las 2 y 30 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz noche.